El marrón está hacia el norte de Perú. Solamente se tienen unos 3 a 4 centímetros de arena y debajo de la arena viene la roca sedimentaria. Ellos han tenido que tallar la roca para poder hacer esta figura. Por eso tiene ese color amarillo, porque han llegado hasta la roca sedimentaria. Para otros, esta figura fue hecha por la cultura Paracas, una civilización que existió entre los 2000 y 200 años antes de Cristo. Se quiere decir esto, es muy pero muy antiguo a los Incas. Esta civilización utilizó las propiedades alucinógenas del Cactus para pensar que estaban volando y así más cerca a sus dioses en ceremonias. El mantenimiento es totalmente natural. No es que nosotros vengamos y comencemos a limpiar esto. No, es totalmente natural. Y es que generalmente el viento viene del sur oeste a noreste. Pasa por encima. Eso es acerca de la figura del candelabro. Sigue siendo un misterio, ¿no? Sí. ¿Quieres traducirlo? Sí, señor. Sí, señor. No Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Pingu? Pingu. 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 Aquí vamos a ver dos lobos, dos lobos hembras, aquí en la roca. Esta ya está en edad de reproducción. Esta ya está en edad de reproducción, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Miren, esta en edad de reproducción. Ahí están los arcillos, el ave símbolo de Farakas. Para darse cuenta de qué lindos son, ¿no? Unos aretillos, unos zarcillos, ambos lados de la cara. Unos aretillos, los arcillos, ambos lados de la cara. Miren, aquí vamos a ver un ave que se llama Cormorán de Patas Rojas. Es el Cormorán más bonito que se tiene en este lugar. Miren, ¿lo ven ahí anidando? Está anidando ahí el Cormorán de Patas Rojas. ¿Lo ven? Cormorán de Patas Rojas. Ese Cormorán está en peligro de extinción. La gente lo solía cazar para comérselo. El apanado era muy rico. Así me contaba el compañero Bruni. Pero siempre van a ver machos detrás de ellas. Cansada, cansada. Cansada de las fotos. Hay algunos que están, muchos de ellos están llegando de pescar. Y hay otros que también están yéndose, ¿no? Es aquí donde tiene que mirar su cabeza. Si le dan en la cabeza, es buena suerte. Para el ave, para el ave. No para ustedes, para el ave. Hay una playa. Esta playa que está aquí también en verano se suele llenar con lobas que han parido. En este periodo los machos pelean tan fuerte que algunos son heridos hasta la muerte. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy, Dios mío! ¿Oh, Dios mío! ¿Buonentas? Me parece una boca abierta. ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! y acá hay un escucho se tiene charlado ahora vamos a ver la playa la mayoría de las lobas sembras van a salir esa playa está en este lado ¿está bien? ¿está bien? no 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 ahí están los los gallinazos ¿cómo se llaman los? zompe 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.